Compañeros poetas Poema de un barco sin que se haga sentimental Fuera de la vanguardia O evidente panfleto Y debo usar palabras Como flota cubana De pesca Y playa Girón Compañeros de música Tomando en cuenta esas politonales Y audaces canciones Quisiera preguntar Me urge Qué tipo de armonía Se debe usar para hacer La canción de este barco Con hombres de poca niñez Hombres y solamente Hombres sobrecubiertas Hombres negros y rojos Y azules Los hombres que puedan El playa Girón Compañeros de historia Tomando en cuenta Lo implacable que debe ser La verdad Quisiera preguntar Me urge tanto Que debiera decir Que fronteras debo respetar Si alguien roba comida Y desbuenda la vida Que hacen Hasta donde Hasta donde Debemos Practicar Las verdades Hasta donde Sabemos Que escriban Que escriban Que escriban Pues la historia Su historia Su historia Los hombres Del playa Girón Del playa Girón El playa Girón